En su afán por convertirse en madre, es verdad que Sherlyn buscó incluso entre sus amigos a un posible candidato para que se convirtiera en el padre de su bebé. Por lo menos, así ocurrió con Lambda García, a quien le pidió que fuera el padre biológico de su hijo. Hoy, el actor revela ventaneando cuáles fueron los motivos que tuvo para negarse a semejante petición. Sí, me dijo, oye, mi amor, vamos a hacer ahí un pacto. Le dije, no, 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 para mí sería muy difícil. Es complicado, ¿no?, siendo amigo, ¿sabes?, como pues dar el, dar como la semilla, ¿no?, porque al final no te puedes deslindar al 100%, entonces si quisiera tener un hijo lo tendría yo, pero pues está complicado. ¿Sherly cómo reaccionó cuando le dijiste no? Le dije, no, pues como me dijo, ay, mi amor, por favor, serían muy bonitos nuestros hijos. Y le dije, sí, evidentemente, pero no, bebé, o sea, está complicado. Y creo que ella tiene la ventaja de que es una mujer súper inteligente, es una mujer con un interés espectacular y sabe muy bien las cosas y creo que lo está haciendo muy bien. Estoy feliz yo de ser el tío Lambda y estoy encantado y creo que va a venir a ser una muy buena madre esa niña. Nunca has pensado en la paternidad, ahorita hay mil maneras, no necesariamente tienes que tener una pareja. Sí, no, 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 es súper cuestión económica y de tiempo sobre todo, estabilidad emocional y creo que un hijo es una cosa muy importante, es una decisión muy importante y ahorita no estoy como para tener ese tipo de responsabilidades. Danae García, hermana de Lambda, también opinó al respecto. ¿A qué te hubiera gustado de repente que, bueno, ser la tía del bebé de Charly? No, no, no. ¿Vas a ser la tía? Voy a ser la tía de por sí, entonces creo que con ese bebé yo estoy súper feliz, o sea, sea o no de mi hermano, pero no, 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 para nada, cada quien toma sus decisiones y listo. ¿Tú hubieras apoyado si tu hermano en dado momento hubiera accedido? Sí, obviamente, pues es mi hermano, ni vos que le digan, no, ese no es mi sobrino, no, sí, obvio. ¿Listos? ¡Listísimos! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos allí!